Amigos, acompáñenos ahora a conocer las informaciones de lo que pasa en el mundo con nuestro compañero de noticias internacionales Alejandro Ramírez que tiene detalles de las últimas informaciones que tienen que ver con el terremoto de México y como ese país está en estos momentos adelantando el plan de reconstrucción tras el terremoto. Gracias Gustavo y hola amigos, es que a una semana del terremoto de 7.1 que sacudió a México, la cifra de víctimas supera ya los 330 fallecidos. En la Ciudad de México es donde se registran más fallecidos con un número de 194, según el Coordinador Nacional de Protección Civil Luis Felipe Puente. El recuento de fallecidos en los estados de Morela, Puebla, Guerrero y Oaxaca se mantienen sin cambios. Más de 44.000 escuelas de diferentes estados de la región han retomado las clases esta semana. Sin embargo, en la Ciudad de México, solo 103 de 8.000 escuelas públicas y privadas han reanudado sus clases. Y ahora tenemos la oportunidad de conversar con el periodista Alejandro Ocaña, quien se encuentra en México. Hola Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte. Bueno, aquí reportando desde la Ciudad de México lo que está pasando y como bien dices, son 333 los muertos que ha dejado este siniestro. Se dividen en 126 mujeres y 68 hombres, ya lo dijiste también muy bien, en alrededor de 5 estados de nuestro país. Ahora Alejandro, quiero aprovechar para que conversemos de aspectos más humanos y menos periodísticos. ¿Qué puedes describirnos del proceso, por llamarlo de alguna manera, de reconstrucción no solo de edificaciones, sino personal de los hermanos mexicanos tras el terremoto del 19 de septiembre? Pues mira, yo te quiero contar rapidísimo que tuve la oportunidad de estar el viernes pasado en uno de los centros de acopio, que es en la Cruz Roja, que se ubica en la zona de Polanco, y la ayuda humanitaria, la gente, la calidad humana, se siente de verdad a kilómetros. O sea, el impacto que ha tenido este golpe en todas las familias mexicanas ha sido muy grande y sin duda es muy importante reconocer la labor que están haciendo todos los mexicanos, llevando víveres, llevando un poco de dinero, llevando un poco de ropa, llevando todo lo que pueden. Hay muchos videos de personas que se nota que no tienen, pues ni para ellos, y ellos están donando. Eso creo que es lo más satisfactorio, lo que más nos llena a los mexicanos en estos momentos, pues ya lo decían, pues tanto difíciles que hemos vivido aquí en nuestro país. Alejandro, seguimos viendo videos y recibiendo información de rescates, incluso de mascotas. No han acabado aún esas labores, ¿correcto? Hasta ahorita no sé si ya hayan cesado las labores en todos los edificios. Sé que en el que se encuentra la Colonia Roma todavía hay personas que están buscando. Justo hace ratito hablaba con una amiga española y me decía que hay alguien que está en el cuarto piso de este edificio, que se encuentra en la Avenida Álvaro Obregón, que es una de las principales de la Colonia Roma, y que él todavía no se sabe si está con vida, si ya desafortunadamente perdió la vida y pues siguen en las labores de su rescate o del rescate de su cuerpo. Aún aumenta la cifra de fallecidos, eso sí es lo que se sabe, y pues desafortunadamente seguirán habiendo noticias de lo que está pasando bajo los escombros. Ya justo como lo decían, hoy en la mañana el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que está iniciando la fase de reclusión. Se estaba hablando también de un apoyo de 3 mil pesos para la gente que perdió sus viviendas para que puedan empezar a rentar. Aquí hay muchos sentimientos encontrados, no se sabe si es una buena cifra, si es una mala cifra. Al final es lo que se está dando por parte del gobierno, pero definitivamente lo que más impacta es la ayuda que se recibe del mismo pueblo mexicano. ¿Qué haces ese punto? He visto personalmente en redes sociales, críticas a políticos y al gobierno, por lo que algunos consideran poco apoyo. ¿Esa es una percepción general o he estado leyendo opiniones aisladas? Hay visiones muy divididas. Hay personas que están pensando que, comparando con el 85, hace 32 años, que existía casi casi una falta de gobierno, que existía una participación nula de los políticos, ahorita estamos viendo mucha acción política. No se sabe, insisto, no se sabe si es bueno o si es malo para la mayoría de la gente. Sin embargo, es lo que está sucediendo. Los políticos están dando la cara y están intentando amortiguar un poco la caída de México, que sí, se está levantando poco a poco. Las actividades están regresando poco a poco a su normalidad. Ya lo decías, hay más de 100 escuelas aquí en la Ciudad de México que ya están aptas para recibir a los estudiantes. Hay gente que está con miedo de llevar a sus hijos a la escuela, pero ya teniendo este papel, que están poniendo en las escuelas de protección civil y de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, pues sí se está... Quiere decir, perdón, que está completamente seguro el edificio para recibir a los niños. Los niños que ya están regresando a las actividades normales y, como dices, el ambiente político es muy dividido y también en redes sociales está viéndose un movimiento muy impresionante de jóvenes que están en contra de los políticos, pero que a su vez también están buscando apoyar. Es de verdad un conflicto de intereses y de emociones muy fuerte que se está viviendo aquí en México. Alejandro, para concluir, brevemente te pediría, por favor, si estás al tanto de si el gobierno ha emitido directrices diferentes a las usuales ante una alerta sísmica. Pues hasta ahorita no, no, este, digo, está Luis Felipe Puente, que es el director de protección civil, está pues muy pendiente de lo que está pasando en México. El sábado hubo un sismo en la mañana que no se sintió con mucha intensidad aquí en la Ciudad de México, pero lo que está sucediendo realmente es que la gente tiene miedo, la gente tiene pánico y eso es lo que está buscando el gobierno un poco, pues, amortiguar, ayudar a sentir un poco más de seguridad. Es lo que yo te podría comentar antes sobre el gobierno y las actuales regulaciones sobre los sísmicos. Parece que esta tragedia ha hecho posible la Unión Ciudadana, que puede ser difícil en las grandes urbes. Alejandro, muchísimas gracias, agradecemos tu participación. Gracias a ustedes por el espacio.